La reunión que pidió el plenario, porque bueno, ellos iban a empezar en agosto con un plan de arreglo de calles, de tierra, cosa que no se cumplió. Hoy nos dijo el señor Palmisano que sí, que nos pidió disculpas porque algo pasó, algo no funcionó y obvio que esto no se cumplió. Lo que nosotros acordamos y queríamos todos es ver qué pasaba con eso. Qué pasaba con las máquinas, ya los 6 millones estaban, la Dolomita estaba, las máquinas estaban, algo pasó que esto no se cumplió. Entonces lo que le solicitábamos era de que, bueno, empecemos nuevamente con el plan, como las calles habían sido acordadas, con esos dos frentes, el de emergencia y el arreglo de cada barrio, que empiecen por un barrio y terminen por ese barrio. Así que bueno, esa fue una parte de la introducción. ¿No explicó qué pasó? No, la verdad que no explicó lo que pasó y nosotros lo que queríamos que no volvieran otra vez a decir que tenían que alquilar nuevamente máquinas. Cuando ya estaba todo presupuestado, estaba la maquinaria, entonces bueno, que se continúe con el cronograma, tal cual nosotros nos habíamos reunido en agosto, y en un tramo de la reunión nosotros le preguntamos qué porcentaje se había hecho, porque este plan de agosto a diciembre abarcaba 416 cuadras, y solamente se cumplió un 35% apenas. Entonces bueno, aquellos barrios que están en el 15º lugar o el 20º lugar, no van a tener la posibilidad de tener el arreglo de las calles, y lo que plantean los vecinos es que es intransitable el estado de las calles. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Cómo sigue ahora, Chato? Yo creo que lo planteo y lo digo en forma muy personal. Yo creo que habrá que esperar el 2019, cuando están de nuevo las elecciones. Soy un convencido de eso. Y lo que más me llamó la atención, más allá que el plenario pidió la reunión, que el señor Marcos Turón no estaba, que en enero cuando comenzamos a juntarnos por este tema, él no faltó a ninguna reunión. Es decir, ahora no sé quién será el próximo candidato en el 19, que esté en primer lugar, y ahí con él nos iremos reuniendo. Poco les creo, yo dejo de lado el pensamiento de los que integran el plenario, pero poco les creo que este trabajo se haga. Lo que yo sí pido, por favor, a los vecinos, de los cuales nosotros representamos, que nosotros no somos mentirosos. Nosotros caminamos todos los días en los pasillos de la Intendencia, hablamos con los responsables técnicos, que a lo mejor no tienen ellos la culpa de lo que está pasando. Sabemos que cuando la cuestión es política, tiene otro matiz. Y bueno, hoy Jorge Palmizano nos presentó a Tatín Comparato como reemplazante de Jorge Sarasola, pero sigo insistiendo, creo que no cambia la situación, porque acá falta actitud. Falta actitud. Tal vez las maquinarias, la maquinaria principal no está, faltan, y lo manifestó Jorge Palmizano, que están faltando camiones. Ahora, ¿para qué compramos una máquina que vale 2, 3 millones de pesos si no podemos comprar un camión? No hay camión regador, no hay camión... Ves pasada el carretón que lleva la máquina, la retro, grande, era tirada por un camión regador. Es decir, en este último tiempo hay una desidia. A lo mejor nos equivocamos en octubre, o se equivocaron en octubre, y bueno, acá están las consecuencias. Gracias.